HCH sucesos HCH sucesos ¿O qué fue lo que ocurrió con exactitud? Ya que fueron encontrados en diferentes lugares y esparcidos por diversos sectores. Siendo este un caso muy complejo para las autoridades del Ministerio Público, deberán enviar los restos a San Pedro Sula para que se practiquen los análisis correspondientes y puedan identificar a la víctima o las víctimas de este lamentable suceso que ocurre en la capital de la citricultura hondureña. La tarde de ayer en el centro de Tocoa, cuatro vehículos participaron en un accidente de tránsito ocurrido en el centro de la ciudad. Según versiones de testigos, la camioneta cruzó la calle sin hacer el alto respectivo, por lo que colisionó contra un taxi que circulaba en su preferencia. Luego colisionó contra un segundo taxi que hacía el alto y finalmente impactó contra una motocicleta que estaba estacionada en una acera. Afortunadamente, solo se reportan daños materiales. Hasta la escena llegaron los investigadores de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte para iniciar el proceso investigativo. Miembros de las corporaciones municipales, en conjunto con la Gobernación Política, Ministerio Público, Policía Nacional y Poder Judicial, participaron en una jornada de trabajo para dialogar, conocer y planificar operativos con los nuevos jefes de las Fuerzas Armadas en esta zona del país. Así es, hoy tenemos una reunión muy importante acá en la ciudad de Tocó, en la cual hemos convocado a las diferentes alcaldías municipales de Colón, a representantes del Ministerio Público, así como también del Poder Judicial y lo que son los nuevos jefes departamentales de la Fuerza de Tareas Atruchas, asignados acá en Colón, así como también el nuevo jefe que está asignado al 15 Batallón de Fuerzas Especiales y el nuevo jefe de la Fuerza Naval que está en Puerto Castilla. El propósito es la presentación de estos nuevos jefes acá asignados en Colón y también tocar el tema de seguridad acá en la región, en el Departamento de Colón. La mora judicial se ha reducido en un 75% por lo que se ha dinamizado este poder del Estado. También le informamos cuáles son los casos que se ventilan con mayor frecuencia en los juzgados del Bajo Aguano. Se nombraron unas comisiones departamentales, la cual en esta zona de Colón, que yo la presidía, hemos avanzado enormemente. Hemos avanzado enormemente que al grado tal que creo, sin temor a equivocarme, que se redujo en un 75% la mora. Violencias domésticas, violencia intrafamiliar, homicidios, robos y eso por un lado. Y en el asunto civil, digamos, las demandas relacionadas a asuntos familiares como suspensiones de patria, divorcios, alimentos. La Municipalidad de Zonaguera cuenta con un presupuesto anual de 67 millones de lempiras. También se le hace el llamado a los contribuyentes para que hagan efectivo el pago de sus impuestos. Ahorita andamos en 67 millones, 68 millones de lempiras. Solicitamos que en este mes de enero, pues que hay una, no amnistía, sino que una rebaja del 10% a los pagos de los impuestos que se presenten a las oficinas municipales para que paguen sus impuestos y así están contribuyendo, ¿verdad?, a que nuestro municipio se desarrolle. Obedeciendo a las decisiones emanadas por el alto mando militar, ha llegado un nuevo comandante a la base naval de Puerto Castilla. Esto dijo Saúl Alcerro, capitán de Fragata y nuevo jefe de Banacaz. En efecto, como institución dinámica que somos, pues los cambios son para mejorar, son para incrementar la operatividad de cada una de las unidades. Y en este periodo se realizó el cambio de comandante de la base naval de Castilla, pues la cual recae ahora en mi persona. ¿Dónde estaba asignado antes, capitán? Vengo de la base naval de Mapala, o sea que vengo del sur. Le invitamos a la población del Bajo Aguán que reporte cualquier hecho noticioso al 9799-8331. Con la cámara de Mario Cruz, les informó Oscar López. Que tengan buenos días.